¡Muy buenas noches! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Noches de Cactus, hoy programa número 16 y lo hacemos desde la cocina, ya que seguimos con el confinamiento y nos vamos moviendo por toda la casa. El otro día lo hicimos en la cama y hoy en la cocina, donde se pasan buenos ratos y donde la verdad es que se está la mar de a gusto. Venga, para hoy hemos hecho una selección de Tecno, 50% vinilo y 50% digital, con nuestro Tecnic querido 1200 y nuestro CDJ350. Venga, recordaros que podéis encontrar todos los tracks que pinchamos durante los programas, los podéis encontrar en nuestra página web ibizalsonica.com, en la parte de podcast, buscáis Noches de Cactus y ahí encontraréis todos los episodios con todas las playlists correspondientes de cada programa. De todas las maneras, hoy, como el programa anterior, vamos a ir pasando los covers de todos los temas que vayamos pinchando. Bueno, pues por aquí tengo mi cuaderno que dice mis pajas mentales, que es donde apunto todas las cosas que se me van ocurriendo, ya que tiene aquí una cita que me encanta, que me gustaría compartir con vosotros, que dice así. La creatividad se mueve por los caminos menos trillados y más insospechados. Si tienes un Ego Trip, siempre merece la pena apuntar lo que surja. Incluso cuando pienses que te estás haciendo la picha o el lío, tus pajas mentales pueden convertirse en una idea brillante, pero tienes que apuntarlas en el momento, si no, las olvidarás y se perderán para siempre. Y ahora que tenemos un montón de tiempo, yo creo que es buen momento para apuntar todo lo que se nos ocurra, ya que de ahí seguro que sacamos algo bueno. Venga, pues comenzamos con este tema de Toulouse Low Talk, Caninja Micro, que sacó por el sello Malka Putty. Bienvenidos. Venga, pues comenzamos con este tema de Toulouse. Venga, pues comenzamos con este tema de Toulouse. Venga, pues comenzamos con este tema de Toulouse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues vamos llegando al final del programa ¡Suscríbete al canal! Nos escuchamos la semana que viene aquí en Ibiza Sónica como todos los miércoles de 9 a 10 de la noche os mando un beso fuerte ¡Chao, chao! Gracias por ver el video. 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 Gracias.